Darle el pésame, la condolencia a la familia Cabrera y un mensaje especial para los vecinos que se han hecho cargo del cuido y de darle la santa sepultura a un ángel. Estoy hablando del asesinato de Diana Melisa. Como Policía Nacional Civil, en este lamentable vil y cobarde hecho, presentamos la captura de Edwin Alvarado Lazo, de 50 años de edad, que lo tenemos aquí. Desde que esta persona privó de libertad a este ángel, que primero Dios lo tenga en el cielo, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada activaron el protocolo de personas desaparecidas. Es así que iniciamos la búsqueda en todos los alrededores del reparto La Campanera, pasaje por pasaje, casa por casa. Y en el término, en el término de 24 horas, hemos logrado tener la certeza positiva y los indicios criminales directos sobre este salvaje que tenemos acá. Tenemos prueba documental, tenemos prueba testimonial y tenemos prueba científica, que en su momento se van a dar a conocer ya en sede de la Fiscalía y en sede judicial. El mensaje que nosotros, como Policía Nacional Civil, queremos dejar bien claro. A todos, a todos los agresores sexuales contra menores, especialmente niñas y niños, van a ser perseguidos y les vamos a aplicar el protocolo que estamos aplicando. Los vamos a mostrar para que la población salvadoreña a nivel nacional y a nivel internacional los pueda ver. Los vamos a desfilar, los vamos a mostrar descalzos, encadenados, para que la población sepa de quiénes se trata. Así es que a las niñas y niños se respetan. Hay leyes que están directamente protegiendo la integridad física de los menores. Así es que este es un caso más en la cual la institución policial, con el apoyo de la Fuerza Armada de El Salvador y en colaboración con la Fiscalía General de la República, le hemos dado respuesta inmediatamente a este criminal que tenemos acá. Muchas gracias. Gracias, señor director. A continuación, escucharemos al señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro. Gracias. Muy buenas tardes a todos los habitantes de acá. Reparto la campanera, amigas y amigos de los medios de comunicación a la población salvadoreña. Tenemos acá, incado, ante la justicia, a este salvaje delincuente, Edwin Mauricio Alvarado Lazo, de 50 años de edad. Lo dijimos hace un par de días, desde esta misma comunidad, que las escenas de los delitos hablan. Hablan y nos dieron los elementos suficientes que coinciden muchas de las evidencias que encontramos en la casa de este salvaje animal. En los gobiernos anteriores, esto no era posible, porque gracias a ese montón de organismos internacionales que protegían los derechos de este tipo de criminales, basta ver con el perfil criminal de este delincuente para entender que este tipo de salvajes no merecen vivir en nuestras comunidades, no merecen vivir en nuestra sociedad. Los últimos dos delitos de los que tenemos registro como autoridad, las víctimas eran mujeres, 2001 y 2005. Esas perversas leyes que nos dejaron, no para proteger a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestra sociedad. Nos dejaron este tipo de leyes para proteger a este tipo de salvajes. Este estado de derecho firme y valiente no va a acceder a ningún tipo de presiones internacionales de estos organismos. Hay un muro bien alto y todo aquel que se atreva a atentar contra la vida, la integridad física, contra nuestras niñas, contra nuestros niños y contra la libertad sexual, va a encontrar toda la fuerza de este estado salvadoreño que representa el presidente Nayib Bukele. Estas transformaciones van encaminadas a sacar de la sociedad a este tipo de perversos y salvajes animales. No vamos a tener piedad ni clemencia. Este estado se respeta, pero sobre todo, la tranquilidad de más de 6.3 millones de salvadoreños la vamos a hacer respetar. Contra quien sea, contra quien sea. Perversos todos los gobiernos corruptos anteriores que permitieron que este país fuera contaminado con esta clase de leyes que protegían a estos salvajes. Este estado, como les digo, se respeta y vamos a seguir haciendo todo lo necesario colaborando con la fiscalía. Esto es un trabajo que hemos hecho con todas las instituciones del estado precisamente para hacer justicia. Estamos claros que nada de lo que hagamos va a devolver la vida de este ángel que partió de esta comunidad y que justamente estamos enfrente de la escuela donde ella asistía todos los días. Un crimen que ha conmocionado al país y que les quede claro. Pero no vamos a tolerar a este tipo de salvajes dentro de nuestras comunidades. Nuestra niñez, nuestro futuro, nuestra juventud se respetan. El compromiso como gobierno del presidente Nayib Bukele ante la comunidad del reparto La Campanera es que este salvaje no va a regresar nunca a estas comunidades. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. A continuación, el señor ministro de la Defensa Nacional, vicealmirante René Francis Merino Monroy. Queremos expresar nuestras condolencias por este vil asesinato que cometieron contra un angelito, contra una niña inocente, contra una niña que no le hacía daño a nadie. Y luego a todos aquellos que defienden el pasado, ese pasado oscuro, ese pasado que nos llevó a una situación caótica en El Salvador. Decirles que nosotros vamos a continuar realizando el trabajo que nos ha encomendado el señor presidente de la república. Basta ver la reacción de todas esas personas de oposición que como aprovecharon el momento de dolor, el momento triste cuando se conoció este caso de la niña asesinada. ¿Cómo aprovecharon eso para hacer política? Para decir que lo que está haciendo el señor presidente de la república en materia de seguridad es un show. ¿Y cómo va a ser un show si en términos de 24 horas, y lo ha venido demostrando la policía nacional civil? Es decir, en un término de 24 horas ha resuelto este caso y ha sacado de las calles a este criminal, que como ya lo dijo el señor ministro de justicia, tiene antecedentes de violencia en contra de las mujeres y que fueron cometidos en los gobiernos anteriores y que no le hicieron nada. Y por esa razón continuaba acá libremente en estas comunidades. A pesar de todas esas acusaciones, a pesar de las burlas que ellos quieren hacer al plan de seguridad, nosotros que pateamos, que caminamos estos lugares, nos damos cuenta cómo la población honrada, los que ustedes, los que están acá, piden la presencia de la policía y de la Fuerza Armada, porque les da tranquilidad y les da seguridad. Sin embargo, hay otro sector que son estos delincuentes, estos que vinieron permitiendo que estos delincuentes crecieran, ellos quieren regresar al pasado. Y eso no se les va a permitir porque la población ya no quiere eso, porque hay un respaldo de la población. El Gabinete de Seguridad y las instituciones que lo conformamos, continuaremos poniendo todo nuestro esfuerzo, todas nuestras capacidades para llevarle paz y tranquilidad a la población. Al día siguiente se establecieron los cercos en este reparto y en dos colonias de Apopa aparecían las burlas, como quien dice El Salvador está preso por los militares y por los policías, cuando la población es la que está solicitando estas medidas de seguridad, porque son las que les ha permitido vivir en paz. Y este hecho lamentable todavía cuesta entender cómo una persona como este que tenemos acá al frente va a cometer semejante crimen en contra de una niña inocente, de una niña que a lo mejor cuando ve a una persona adulta busca cariño en las personas, y encuentra un asesino. Por esa razón las autoridades competentes, las que tienen que ver con la investigación y con la aplicación de la justicia, nos están asegurando que este individuo no volverá a salir a las calles. que este individuo que convivía entre ustedes, que pudo haber cometido ese crimen también contra otro pariente o contra otra persona de ustedes, ya no volverá a delinquir. Y le tiene que caer todo el peso de la ley. Así que también le queremos decir a la comunidad del reparto La Campanera que siguiendo instrucciones de nuestro comandante general, continuaremos junto con la Policía Nacional Civil en este sector para mantener esa paz y tranquilidad y buscar a otros delincuentes como este que todavía se puedan encontrar en medio de ustedes aparentando ser personas honradas. Pero que ya vemos que son personas con mente torcida. Y nuevamente decirles a todos aquellos que administraron justicia en el pasado, que no fueron capaces de traerle la tranquilidad a la población, que por más que sigan atacando al gobierno de la república, más continuaremos nosotros realizando operaciones conjuntas con la Policía Nacional Civil. Muchas gracias. Bueno, tenemos prueba testimonial, tenemos prueba documental y prueba técnica científica. Sabemos que esta persona, entre las 5 y media a las 7 de la tarde-noche del día lunes 9, él privó de libertad a la niña en la residencia de él, que es la casa 33, si no me equivoco. Entonces, ahí la privó. La comunidad se organiza a través de comisiones, de mujeres, de jóvenes, y lamentablemente, lamentablemente digo yo, porque cuando se le pide ayuda a él, él estaba en toalla en ese momento. Y ahí había privado a la niña. Digo lamentable porque aprovechándose de la confianza que la niña mostraba. Recuérdense que ella era un ángel que andaba alrededor de visitando varios pasajes, varias casas. Y esta persona tenía algún nivel de confianza con esta familia. Entonces, en ese aprovechamiento, con ese engaño, con ese ardido, ataca a esta persona. Porque este es un criminal con antecedentes. Esta persona que ustedes tienen acá, esta persona, en vez de estar acá, debió de haber estado presa. Hace muchos años, como lo dicen los señores ministros, los jueces, los que en ese momento lo llevaron a la justicia y lo dejaron en libertad, ellos también tienen algún nivel de responsabilidad y culpa de lo que le pasó a Diana, a este ángel. Nosotros, como lo dijimos al principio, vamos a utilizar todos los recursos necesarios, tanto de la policía como de la Fuerza Armada. Es así como nosotros en los actos iniciales de investigación damos la certeza positiva de que este es el criminal que atentó contra la vida de Diana Melisa. Así es que es lo que puedo informar. del asesinato comienza con una intención sexual que deriva en el asesinato. todo lo que tenemos a este momento es una es que este actuó solo como ya mencionaba el señor director hay vasta evidencia que lo vincula y lo relaciona desde el lugar del hecho donde dejaron el cuerpo donde este criminal dejó el cuerpo de Diana Melisa y lo que hemos encontrado en la casa. Así es que por ese por ese lado a este momento él va a responder por el homicidio agravado de la menor pero el móvil estaba relacionado a su depravación mental y por eso mencionaba los últimos dos antecedentes de 2001 y 2005 que tenemos registrado de este salvaje que estaban que habían sido cometidos en contra de mujeres. Gracias señor ministro de esta forma finalizamos la conferencia de prensa prevista para esta tarde procedemos al retiro de las autoridades de igual forma agradecemos a los medios de comunicación su presencia y lo ven ustedes en la imagen esto está sucediendo en tiempo real vean que viene el culpable es un perverso sexual según la informaron las autoridades 50 años teléfono 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 que podrías decir de los medios asesinarse a la menor que fue lo que pasó qué puede decir es la tercera vez que lo haces es el tercer deliteo es el tercer deliteo es el tercer deliteo que hace es el tercer deliteo el tercer deliteo es el tercer deliteo ¡Justicia! 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 La cara de pícaro siempre cuando los niños estaban al lleno de colegio, siempre se ponía ahí. ¡Justicia! 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 Hasta los perros tienen derecho ahora. Una criatura también, ese otro, deberían de aplicar la ley de las muertes. Porque no es posible que una criatura le haya hecho esto. Si ustedes hubieran visto la vela de noche, tuvieron que maquillarla mucho. La dejó toda morada de flor. ¡Jajajaja!